La señora Guihermina Ponte Machuca lamentó el fallecimiento del Dr. Segundo Yek Marín, señalando la excelente persona que fue en vida y su trayectoria como alcalde del distrito de Chocope y su labor como médico, ayudando a mucha gente humilde. Hablar en estos momentos acerca de este personaje tan importante como es el Dr. Segundo Arturo Yek Marín. Él ha sido como persona, una persona muy buena, un buen vecino, también un amigo que siempre nos ha ayudado, especialmente aquí en la municipalidad. Nosotros lo recordamos mucho porque él nos, aparte de que ha sido alcalde, ha sido también un buen doctor, también nos ha ayudado en hacernos las consultas, porque él trabajó en el hospital de Chocope, igualmente su esposa también. Entonces, él nos ha ayudado mucho como persona y lo consideramos como un buen alcalde también. ¿Cuántos periodos tuvo el doctor en la gestión aquí en Chocope? Bueno, aquí en Chocope, en el año 79 que yo ingreso, ya yo lo encontré aquí. Ya como alcalde. Como alcalde. Y también luchando mucho por su pueblo, ¿no? Ha dejado muchas obras. Y todos los trabajadores que hemos conocido en esa época, todos ahora sentimos mucha tristeza. Mucha pena, tristeza por la partida tan irreparable. Pero bueno, él se va, ¿no? Pero no se termina. Porque sus obras con él siguen, porque ha dejado muchos recuerdos. Así que lo único que tenemos que hacer es solamente decir que nos lleva a la delantera. Después iremos nosotros también. Y bueno, a la familia, a los amigos. Tenerles, ¿no? Tenerles que la noticia de que solamente él duerme. En algún momento él va a despertar porque nosotros creemos en la resurrección. Y toda persona que morimos pensando en Cristo, vamos a volver a ver la vida. Pero mientras tanto, él va a irse de nuestro lado. Pero no de nuestros pensamientos, porque siempre lo vamos a recordar. Muchas gracias. 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 Gracias.